Bien amigos, llegó el momento de revisar las informaciones del interior del país. Vamos a chequear lo ocurrido a nivel informativo en las siguientes provincias. Estaremos revisando la Alta Grasa, también San Cristóbal, Samaná, la provincia de Duarte, Monseñor Noel, Espaillat, Santiago y San Juan. Comenzamos nuestro recorrido en Santiago, donde los empresarios mostraron su posición positiva ante la solicitud de 45 días de extensión más del estado de emergencia. Es nuestra compañera Jenny Acevedo quien nos presenta los detalles. Adelante Jenny. Te escuchamos Jenny, buenas noches. Así es, Elianta, buenas noches. Representantes de entidades empresariales de Santiago se mostraron a favor de la aprobación del estado de emergencia por 45 días más. Siempre y cuando se mantenga la extensión del toque de queda, bajo el entendido que existen sectores de la economía que requieren operar luego de las 6 de la tarde. Escuchemos. Manejamos una gran cantidad de socios que tienen muchas veces sus empresas. Tienen el sentido de operación posterior a las 6 de la tarde. Las horas actuales aparentemente están funcionando bastante bien. Entendemos que de esa parte podemos continuar con las mismas horas. Jenny, vemos una reducción de casos de COVID-19 en Santiago. ¿Se estaría acatando de forma más responsable el toque de queda por parte de la ciudadanía? Sí, Elianta, inclusive las autoridades policiales y del Ministerio Público indicaron que los apresamientos o detenciones se han reducido en un 70% bajo el entendido que la población está acatando con mayor responsabilidad las medidas que hay que tomar frente a la pandemia. En otra información, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago dejó en el día de hoy aperturada la feria multisectorial más importante de la región del Cibao, Expo Cibao 2020, con su versión por primera vez virtual por la pandemia del coronavirus. El presidente de la Cámara de Comercio indicó que esta estará abierta desde hoy hasta el 15 a las 24 horas del día en su plataforma digital con la participación de unas 50 empresas. Es toda la información, Elianta, retorno contigo. Jenny, muchísimas gracias por las informaciones. Nos vamos a la provincia de Duarte, donde se precipitó a tierra una avioneta que fumigaba unos cultivos. Es nuestro compañero Miguel Montilla que nos amplía. Adelante, Miguel, buenas noches. Gracias, buenas noches. Captado en video, quedó el momento en el que una avioneta se precipitó a tierra luego de que realizara labores de fumigación en la comunidad de Zenobí. ¡En el avioneta! ¡Eh! ¡Tú, Vito! ¡Qué dato! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ay, se explotó! Y vi dando vuelta y vuelta y vuelta. Y me veía como fallando. Si nosotros no lo habíamos sacado, se había muerto. Miguel, ¿se sabe cuál es el estado del piloto? El piloto de la aeronave se recupera luego de ser sometido a intervenciones quirúrgicas tras las fracturas, principalmente en sus piernas. En tanto que se está a la espera de que las autoridades, luego del levantamiento, ofrezcan los detalles de qué se debió este accidente aéreo. En otra de las informaciones, Charles de Jesús, detenido por haber asesinado de varios disparos a su pareja, fue golpeado en la cárcel donde se encuentra detenido aquí en San Francisco de Macorís. Este está pendiente de que se le conozca medida de coerción. Esa es la información que tengo desde esta provincia Duarte. Ahora paso con mi compañera Davidania Rodríguez en Bona. Gracias, Montilla. Buenas noches. Profesionales del derecho pidieron hoy a las autoridades establezcan lo antes posible las circunstancias en las que falleció el abogado y comunicador Andrés Estrella Núñez. Escuchemos. Porque aparte de perder un colega, perdió un amigo. Y Andrés era un amigo de los amigos. Andrés no era un cualquier, era un barjano, porque era el que nos hacía reír a todos. Andrés Estrella fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza el pasado viernes frente a la tumba de un abogado que era muy amigo de este comunicador. Esto ocurrió en la comunidad de Caribe, causando consternación a toda la población. ¿Alguna pregunta, Elianta? Davidania, ¿qué dice el fiscal sobre el avance de las investigaciones en torno a la muerte del comunicador Andrés Estrella? El magistrado procurador fiscal Joel López indicó que las investigaciones están bastante avanzadas. Es por esto que entiende que en esta misma semana se podría estar dando a la población la información de cómo fue que falleció este importante comunicador y abogado de Monseñor Noel. En otra información, la gobernadora civil Raquel Jiménez dio a conocer a las autoridades al nuevo director del Comando Regional Cibao Sur. Escuchemos. Que sea con descendiente con nuestro municipio. Que no piense en las referencias que tenemos de que nos portamos mal. Se recuerda que este general está en sustitución del coronel José Claudio Poché Valdés, quien está sin funciones hasta tanto las autoridades establezcan las condiciones en las que falleció el comunicador Estrella Núñez. De mi parte es toda la información. Ahora daré paso a mi compañero Miguel Ángel Arroyo, que está en directo desde Espaillat. Gracias David Ania, buenas noches. En el municipio de San Víctor, en la provincia de Espaillat, familiares de la joven Dariana Luna Hernández piden justicia, ya que esta falleció un accidente y supuestamente el conductor que la atropelló emprendió la huida. Miguel, ¿hay algún detenido por la muerte del joven? El yanta hasta el momento no hay apresados por el hecho. La persona que culpan de la situación está prófuga. En otra información, colmaderos en el municipio de Moca expresaron que el precio del huevo está inestable y se debe a la escasez del producto. Lo va a hacer, otro lo venden a 7, pero aquí nosotros tengamos a 5 pesos ahora. Bueno, el huevo lo hay que hacer, lo hay que hacer, que ha subido el precio del huevo. En ese sentido no sé, pero han subido demasiado. Hasta el momento es la información que manejo desde Espaillat y para el grupo de medios telemicro. Ahora damos paso a nuestro compañero Joanel Zavala a la provincia de San Cristóbal. Buenas noches. Muchas gracias, Miguel Ángel Arroyo. Buenas noches. En el día de hoy aquí en San Cristóbal, Eliezer de los Santos denunció que fue secuestrado por unos hombres que se hicieron pasar por agentes de la DNSD e inmediatamente se dieron cuenta que nadie respondió por él. Lo dejaron en libertad. Yo venía bajando de la camioneta mía, me tiraron ahí, me encetaron a una guagua y me tiraron de la DNSD y me encapucharon, me llevaron por ahí lejísimo. Estaban llamando ahí a la familia mía, di que para que le traiga dinero, 500 mil pesos. Como a las seis pico de la tarde uno dijo, di que eres un hombre dichoso, que no te vamos a matar, porque nosotros vimos que tú no vales nada, que la familia tuya ni ha llamado ni nada. Elienta. ¿Pero en el que dicen las autoridades? ¿Estaríamos al frente de alguna organización delictiva o AMPA? Elienta, en el día de hoy esta persona se presentó a presentar, formar querella. Dice que estos, al ver que nadie había respondido la suma de 500 mil pesos, pues procedieron a dejarlo en la circunvalesión. Las autoridades están investigando este hecho con relación a este caso. En una segunda información, las autoridades provinciales sostuvieron una reunión para hacer un llamado a la población para que estos puedan seguir acatando los protocolos en vista del auge del COVID-19 aquí en San Cristóbal. Escuchemos. Para Grupo de Medios Telemicro es la información que tengo desde San Cristóbal. Ahora regreso contigo al set de noticias. Buenas noches. Muy buenas noches, Joanel. Gracias por la información. Nos vamos de inmediato a San Juan. Allí está nuestro compañero Gilberto Mateo porque se pronunció la clase jurídica tras la muerte de un recluso de nacionalidad haitiana. Gilberto nos amplía. Adelante. Buenas noches. Saludos, Elienta. Buenas noches. En esta provincia de San Juan, la cárcel pública de la tercera brigada se ha convertido en una verdadera odisea. Un recluso perdió la vida en un confuso incidente ocurrido el pasado domingo en este centro penitenciario. Algunos abogados penalistas de esta ciudad hablan sobre esta situación. Si es un error, lo que hay es tratar de rectificar y subsanar ese error. Y si es porque es intencionalmente que pague el que lo hizo. Elienta, vale destacar que la situación dentro de la cárcel se debe al control de la misma por parte de reclusos. Gilberto, las autoridades de prisiones han tomado algún tipo de medidas. Sí, Elienta. Se han tomado medidas a tal punto de que hoy fue nombrado un nuevo alcaide de esta cárcel para que se encargue de darle seguimiento a todo lo que es el manejo de los reclusos, de los privados de libertad en este recinto penitenciario que en un tiempo prudente pudiera estar mudándose a una cárcel que fue construida en la comunidad de Pedro Corto. Esperemos que cuando esta cárcel ya sea entregada, todo cambie en este recinto. Son las informaciones que manejamos por el momento, Elienta. Yo retorno contigo a los estudios. Buenas noches. Bien, Gilberto. Muchísimas gracias por las informaciones. Nosotros nos vamos a la Altagracia, donde las autoridades han recrudecido las medidas para tratar de frenar los casos de COVID-19 en esa provincia de Llanera de Carpio. Está con nosotros. Amplíenos de Llanera. Buenas noches. Muchísimas gracias, Elienta. Buenas noches. Luego de que se detectaran varios brotes de COVID-19 en esta provincia, las autoridades han iniciado una serie de medidas, o más bien han anunciado una serie de medidas que contempla prisión y además multas a quienes violen estas disposiciones. Todo colmado, colmadón, que realice fiestas, será cerrado y se le impondrán multas económicas, que está totalmente prohibido la apertura de galleras en toda la provincia. De Llanera, ¿se han hecho cercos sanitarios? Es decir, ¿se han aislado las comunidades donde se han decretado o se han logrado confirmar estos brotes? Bueno, la Ceiba es la única comunidad donde se confirmó un brote de coronavirus, pero según las autoridades, no fue aislada, sino que se están tomando medidas estrictas para evitar la propagación de esta enfermedad. Decirte también, Elienta... ¿Cómo ha transcurrido de Llanera? Disculpa, ¿cómo ha transcurrido el toque de queda esta noche luego de este anuncio? Bueno, el anuncio se hizo esta tarde, pero las personas hasta este momento, aunque son muy escasas, se mantienen en la vía pública. Decirte, Elienta, con relación... Tenemos el balance de mañana. Así es. Decirte, Elienta, con relación al coronavirus, que se detectaron varios brotes, uno en la cárcel preventiva, 43 internos fueron detectados con el coronavirus y trasladados hasta el centro de aislamiento que está en Manu Guayabo. Además, 16 mujeres de la cárcel de acá de Higüey también dieron positivos y 50 internos de la cárcel de Anamuya, ya que, según las autoridades, estos están aislados de sus otros compañeros de senda. En otra información, Roberto Silverio, quien es el director regional del COBA, denunció que establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas cuentan con miembros de la Policía Nacional y del Ejército Nacional para apadrinarlos y que estos puedan operar fuera del horario de toque de queda, o más bien dentro del horario. Nosotros tuvimos que cerrarle un negocio a un dios allí, porque nadie podía con él, porque cada vez que la policía iba a actuar, llamaban a los policías. Elienta, por el momento está de la información que tengo desde Higüey, provincia de La Alta Gracia. Ahora doy paso a mi compañero Javier Sosa, que se encuentra en Samaná. Buenas noches, Javier. Adelante. Muchas gracias, Deyanira. Buenas noches. Con la ropa que llevaban encima se quedaron los propietarios de una residencia en el municipio de Las Terrenas de Samaná, luego de que esta se quemara en su totalidad, supuestamente por un cortocircuito. Por lo que los propietarios le piden una ayuda al gobierno, ya que dicen que no tienen a dónde vivir y se están quedando en casa de familiares y amigos. Mientras que la distribuidora Lucy Fuerza de Las Terrenas informó de que está esperando un reporte por parte del cuerpo de bomberos de este municipio. Por lo que los bomberos informaron de que los residentes llamaron tarde al sistema 911 y que cuando ellos llegaron ya el incendio iba en más de un 50%. Yo fui a Luis Fuerza y me dijeron que mi esposo tiene que venir porque la luz está a su nombre. Me dio esa ropa porque quedé sin nada. Cuando se llegó, ella iba a estar por mitad de quemar, porque los que estaban allá llamaron tarde al 911 para que 911 nos llame a nosotros. En caso de que las causas sean atribuibles a la empresa distribuidora, respetando la ley general de electricidad, la empresa distribuidora se hace y siempre se ha hecho responsable. Javier, ¿están preparados los bomberos para frenar situaciones como esta? No, Elianta. Lamentablemente el cuerpo de bomberos de este municipio no cuenta con los equipos necesarios para enfrentar situaciones como esta, ya que ellos dicen que no reciben el apoyo por parte del gobierno ni de los empresarios. Elianta, por el momento eso es todo lo que tenemos en la provincia de Samaná. Ahora regresamos con usted a los estudios. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Seguimos revisando informaciones del interior del país. Les contamos que un hombre murió y otro resultó gravemente herido durante un accidente en la carretera Tomayor-San Pedro de Macorís. La víctima fue identificada como Santo Leoncio Leonardo, de 40 años de edad, en tanto que el conductor del camión, hasta el momento no identificado, se encuentra en una clínica en condiciones delicadas de salud, según el corresponsal Argelis Reyes. Y un hombre fue encontrado muerto dentro de una pileta de agua en una finca de la comunidad bastida del distrito municipal Villa Arpando, de Asua. Se trata del agricultor Tulio Alcántara Guzmán, de 58 años de edad. Al lado del cuerpo sin vida fue encontrado una soga que pudiera dar paso a una investigación, según reportó el corresponsal Juan Luis Vargas. Y los bomberos de Buenavista en el municipio de Jarabacoa trabajan para sofocar un incendio que nueva vez afecta el vertedero de esa demarcación. Las brigadas utilizan tres camiones, bombas y otros vehículos para tratar de mermar las llamas. Bueno, y nos vamos a Baní, donde cuatro personas murieron lamentablemente durante un accidente de tránsito. Pasamos con nuestro corresponsal en la zona, Alexandro García, con los detalles. Adelante, Alexandro. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Elianca. Buenas noches. La madrugada de hoy ocurrió un accidente de tránsito en la carretera que comunica al municipio de Baní con el distrito municipal de Villa Sombrero, donde perdieron la vida cuatro jóvenes luego de un carro gris estallarse contra un poste de luz en esa localidad. Entre los fallecidos hay dos hermanos. El primero corresponde al nombre de Fernando Martínez, de 24 años de edad, y su hermano Sandy Martínez, de 21 años de edad. Ambos residían en el sector de La Raqueta del distrito municipal de Villa Sombrero. También fue identificado el cadáver del conductor del vehículo que respondía al nombre de Alejandro Pérez, de 24 años de edad. De las víctimas, solo falta identificar a un joven y su cuerpo permanece aún en la morgue del hospital Nuestra Señora de Regla de este municipio. El joven que resultó herido responde al nombre de José Lara Soto, de 25 años de edad, y se encuentra recuperándose en un establecimiento de salud de esta provincia peravia. Esto es todo por el momento. Ahora pasamos con Elianta, al SEC de Noticias Telemicro. Muchísimas gracias, Alexandro. Lamentable. Esta información estaremos hablando de cinco fallecidos en dos accidentes de tránsito en las últimas horas aquí en la República Dominicana. Viva presentó ¡Gracias!